¡Salseros! Baila mi mambo, mambo como yo ¡I'm ready to go! ¡I'm ready to go! Si vuelve otra vez, inténtalo Yo sé que puedes tú si tienes sabrosura Pruébalo y no sé lo Que tiene ritmo y la cadencia que cumpla Baila mi mambo, mambo como yo Baila mi mambo, mambo como yo ¡I'm ready to go! ¡I'm ready to go! I'm ready for tonight I feel so right I could be dancing to the morning light If you feel the same Let's meet again Para bailar salsa con mambo otra vez Baila mi mambo, mambo como yo Baila mi mambo, mambo como yo I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go Llegó el momento del movimiento De la cintura y consentimiento Mambo acereco Ese que te traigo yo Baila mi mambo, mambo como yo I'm ready to go I'm ready to go Es la fiesta del sabor En La Habana y Nueva York Baila mi mambo, mambo como yo I'm ready to go Don't you know it's getting started That's why I want you to come Baila mi mambo, mambo como yo I'm ready to go Dale, dale, dale Métele con dos cinturitas Mambo y vacío Mambo y vacío Baila mi mambo, mambo como yo Baila mi mambo, mambo acereco Baila mi mambo, mambo como yo Baila mi mambo, mambo como yo I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go